Buenos días, bienvenidos al vídeo de introducción al trazado de carreteras. Somos los profesores Ana Pérez, David Llopis y Javier Camacho, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. En este vídeo vamos a ver los elementos que componen el trazado en planta de una carretera, cómo combinarlos y cómo mostrar los resultados del trazado en planta de una carretera en un proyecto. Cuando nos planteamos diseñar una carretera como la que vemos en la imagen, nos gustaría realizar el proyecto directamente en 3D, a partir de un modelo tridimensional. Esto todavía no es posible, por lo que tenemos que diseñar primero el trazado en planta, a partir de él el trazado en alzado y finalmente la sección transversal. Sin embargo, este no es un proceso secuencial, sino que es un proceso iterativo, en el que una vez diseñada la planta, diseñamos el alzado y viendo los condicionantes, rediseñamos la planta. Una vez fijados la planta y el alzado, incorporamos la sección transversal, lo que puede resultar en la necesidad de volver a modificar la planta y el alzado. En este vídeo nos vamos a centrar en la planta, en el trazado en planta de carreteras. En primer lugar, necesitamos fijar el eje sobre el que vamos a diseñar. Este eje de referencia es la línea directriz del modelo tridimensional. En carreteras convencionales la situamos en el eje de la carretera, cuando únicamente tenemos dos carriles de circulación, uno para cada sentido. En el caso de tener carriles adicionales, como en este caso, que tenemos un carril para vehículos lentos, situaremos el eje de referencia en el eje de separación entre sentidos de circulación. Sobre este eje, iremos incorporando los diferentes elementos que componen el trazado en planta. A estos elementos les llamamos alineaciones, y son tres. Las rectas, cuya curvatura es nula y vienen definidas principalmente por su longitud. Las curvas circulares, con curvatura constante, definidas por su longitud y su radio. Y las clotoides, que son curvas de transición que nos permiten variar la curvatura de forma lineal, desde las rectas hasta las curvas circulares y viceversa. Estas curvas de transición, las clotoides, se definen principalmente por lo que se denomina el parámetro de la clotoide, que es constante a lo largo de toda la clotoide. En cada punto de la clotoide se cumple la relación que vemos en la pantalla, y que relaciona el parámetro de la clotoide con el radio en este punto y la longitud de la clotoide desde este punto al punto de radio infinito, es decir, donde se une con la recta. En la caracterización de la clotoide, también es importante el ángulo girado por esta. Normalmente lo medimos en radianes. Recordad que una circunferencia completa tiene 360 grados hexagesimales, 2 pi radianes y 400 gonios. Estas alineaciones deben combinarse entre ellas para formar el trazado en planta de la carretera. Podemos unirlas sin continuidad de tangencia. En este caso, el vehículo que circule por la carretera precisará una maniobra brusca para girar. O podemos diseñar con continuidad en tangencia, pero sin continuidad en curvatura, dando como resultado una maniobra un poco más suave. También podemos diseñar con continuidad en tangencia y continuidad en curvatura, siendo esta la combinación más adecuada. En carreteras convencionales no está permitida la combinación de alineaciones sin continuidad en tangencia por razones obvias. Veamos un poco más en detalle en qué consisten la continuidad en tangencia y la continuidad en curvatura. La continuidad en tangencia supone una conexión directa entre recta y círculo, o entre círculos, cumpliendo en los puntos de unión coincidencia de tangencias. Al realizar esta combinación de alineaciones, aparecen saltos puntuales de la fuerza centrífuga, que no son excesivamente bruscos si los radios son grandes, como por ejemplo en autovías y autopistas, o las velocidades son reducidas, velocidad inferior a 50 km por hora. Por eso en nudos de carreteras, enlaces o intersecciones y en zonas urbanas no hay curvas de transición. En cuanto a la combinación con continuidad de tangencia y curvatura, esta consiste en la sucesión de rectas y círculos unidos entre sí mediante clotoides, que como hemos dicho, tienen curvatura variable, cumpliendo en sus extremos coincidencia de tangencias y coincidencia de curvaturas. De esta forma, evitamos saltos bruscos en la fuerza centrífuga y mejoramos la comodidad de la circulación. Una vez hemos diseñado el trazado en planta, tenemos que presentarlo en nuestro proyecto. En general, para ello, utilizamos el plano de planta, el estado de alineaciones y el diagrama de curvaturas. En esta imagen, podéis ver un ejemplo de plano en planta. Como veis, tenemos marcas de pKs en puntos equidistantes y marcas en puntos singulares, que son los puntos de unión entre elementos. En estos puntos singulares, aparecen los valores principales de los parámetros de diseño. Así, vemos en rojo las rectas y en el punto singular de inicio de la recta en sentido creciente de pKs, aparece el texto recta-inicio y al final recta-final. En azul, tenemos las curvas circulares y en sus puntos de inicio y final aparece el valor del radio. Y en verde, están dibujadas las clotoides, junto con el valor de su parámetro en sus puntos inicial y final. En este plano vemos como el valor de los parámetros aparece con tres decimales. No suele hacerse así, sino que el valor del parámetro suele redondearse para mayor claridad de los planos. Con el parámetro redondeado, el plano en planta queda como el de la imagen. Así, está mucho más limpio y la variación del trazado al redondear el parámetro es prácticamente nula. Otra forma de presentar los resultados es con el estado de alineaciones. Consiste en un listado con las características geométricas de cada una de las sucesivas alineaciones dispuestas. También puede presentarse como el listado con las coordenadas XY y el azimut en los puntos singulares del eje, que son los puntos de tangencia entre alineaciones como hemos visto, y en puntos equidistantes a unos 20 metros. Como podéis ver en el ejemplo, aparece una línea para cada elemento, con su pk inicial y final y su longitud. Además, para las curvas aparece el valor del radio y para las clotoides el valor del parámetro. En el caso de estas dos alineaciones, también puede incorporarse el valor del ángulo girado por ellas, siempre en gonios. Representando gráficamente el estado de alineaciones, obtenemos el diagrama de curvaturas, teniendo en cuenta que la curvatura es la inversa del radio. Así, dibujamos las rectas con curvatura nula, las curvas circulares con curvatura constante y las clotoides con curvatura variable linealmente. Por convenio, establecemos curvatura positiva cuando el giro es a derecha y negativa cuando el giro es a izquierda. Como ejercicio, os propongo que representéis el diagrama de curvaturas correspondiente al estado de alineaciones que aparece en la pantalla. Pare el vídeo y hazlo tranquilamente. Vamos a ver cómo tendríamos que haber hecho el ejercicio. En primer lugar, dibujamos las rectas. A continuación, las curvas circulares. Veis como la primera curva de radio menor tiene mayor curvatura que la segunda y la tercera con un radio de más de 3.000 metros tiene una curvatura muy pequeña. Además, esta curva es a izquierdas, por lo que la curvatura es negativa. A continuación, pintamos las clotoides. Solo la primera y la segunda curva tienen clotoides. La tercera, al tener un radio tan grande, no precisa clotoides. Así que simplemente unimos el diagrama de curvaturas con líneas verticales. ¿Habías obtenido la misma solución? Con esto finalizamos el vídeo que hemos preparado sobre el trazado en planta de carreteras. En este vídeo hemos mostrado cuáles son los elementos que componen el trazado en planta de una carretera y cómo combinarlos. Finalmente, hemos visto cómo presentar el trazado en planta de una carretera en un proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!